Chayanne, me encantaría hacer una novela con Araceli González, en un mano a mano con Teleshow el cantante recordó la ficción Provocame que realizó junto a la actricia Romina Jan y sostuvo aceptaría grabar nuevamente en Argentina. Chayanne está en nuestro país presentando su nuevo disco, En todo estaré. En una entrevista con Teleshow, el cantante contó como fue armar este material, recordó sus grandes éxitos y reveló que aceptaría volver a protagonizar una ficción en nuestro país. Estoy feliz, en el lanzamiento de un disco me ocupo de las grabaciones, estoy todo el tiempo con los productores, doy ideas en la parte de las fotografías, y te llena porque cuando ves todo lo que se fue haciendo y decís, bueno, terminamos. Destacó del proceso de creación de este álbum, que ya es éxito en ventas. Hoy en la distancia de los temas que marcaron su carrera, Chayanne se enfrenta el reto de superarse y, por ahora, lo hace muy bien con Humanos a Marte, la música que más suene de su nuevo álbum. Todos los discos son distintos. Este disco es como si fuera el primero, lo comento así porque es una realidad. Hice muchos discos y canciones que han tenido el apoyo de la gente torero, Salome, Dejaría Todo, Atado a Tu Amor, Provócame. Cuando haces un proyecto nuevo pones todo ese aprendizaje y esperas que acepten las canciones como antes. Contó fue lo que pensó antes de presentar al público los sonidos de, en todo estaré. Chayanne relató a Teleshow que Humanos a Marte debutó antes de la llegada del disco, lo que le permitió recibir rápidamente la reacción del público. Haces un disco pero lanzas una canción tres meses antes de lanzar el disco, porque ahora se hace así. Y no sabes lo que puede pasar, afirmó. Poco a poco fue entrando y, recién ahora, estamos a dar los primeros pasos con otro tema que es tu respiración, adelanto. Por otro lado, destacó lo que intentó plasmar en la realización del álbum, me identifico más con temas como en todo estaré porque tienen que ver con un gran amor y no necesariamente de una pareja porque puede ser el de un hermano, el de un amigo. Habla de los momentos en los que las personas necesitan un abrazo. Siempre tratamos de aprender de los tropiezos y de tratar de levantarte todos los días con el lado derecho a pesar de que la vida no es todo color de rosa. En medio del lanzamiento del disco, Chayanne impactó al realizar el check-in a los pasajeros en el aeropuerto cuando llegó a nuestro país y al viajar en subte. Fue una idea que se tiró en la mesa de producción y me gustó. Es una muestra de cariño muy apreciada por el público. Fue un contacto sorpresa, más para la gente que para mí. Me preguntaban si era el verdadero, pensaban que era una broma de un programa de televisión. A medida que iba avanzando se iban acercando más personas, narró de la divertida experiencia. En lo que va de su estadía en Argentina, el artista no solo sorprendió mostrándose en la calle sino también brindándose a sus seguidoras que hoy, tras una extensa carrera, son de todas las generaciones. En estos días vi fans de 70 años y de 3 años, mi abanico es muy grande. Todos crecemos, va pasando el tiempo pero el espíritu de energía, de alergia no cambia, sostuvo. Las veces que Chayanne hace una visita a nuestro país, su presencia no pasa desapercibida no solo por su música sino también por los años en los que fue una figura de la televisión. La experiencia de Provocame fue muy fuerte, Araceli, González, Romina, Jan, Federico de Lía hasta de Chocolate, que era el caballo, me recuerdo. Fue de ello, rememoró al artista y mencionó que tenía un gran aprecio por su compañera Romina Jan. A su papá lo quiero mucho, Gustavo Jan Kelevic, y estuvimos hablando en su momento. Teníamos mucho cariño. Cuando suceden estas cosas tan bien que uno ha vivido tan de cerca, hay que seguir luchando, hay que seguir caminando. Las heridas siempre van a estar abiertas y cuando llega el momento de pensar los recuerdos son muy personales, aseguró. Al ser consultado si le gustaría volver a hacer una ficción, repasó algunos de sus trabajos. Hice una que se llamaba Gabriel, que era una vampiro, uno bueno. Y grabamos en Venecia. Hice la voz de un personaje en la película Enredados. Me ofrecieron para hacer el musical Evita pero no la acepté. Me han llegado invitaciones para hacer ficción, recordó. Por último, indicó que sería para él un honor volver a trabajar en la TV Argentina. Si me ofrecen algo acá, a cualquier cosa le digo que sí, afirmó. En ese sentido, mencionó quien sería su compañera ideal. Me encantaría, sin dudas, hace una novela con Araceli González. Elijo a Araceli para unos proyectos y a Susana Jiménez para otros.